La alumna Problema Lady finalmente fue dada de baja de la Escuela Secundaria General Nº2 Ley de Reforma y fue inscrita en el Colegio Latinoamericano, donde recibirá atención especializada. Toribio Colado Rodríguez, jefe de los Servicios Regionales de Educación, señaló que la alumna y los tutores aceptaron la reubicación del estudiante, que a lo largo del ciclo escolar ha generado problemas en la secundaria general. Sin embargo, esta semana el estudiante no se ha presentado al nuevo colegio, donde se da atención a jóvenes con problemas de comportamiento. El jefe del sector educativo señaló que la niña ahora no es el problema, sino sus abuelos, quienes se oponen a que Lady reciba atención y exigen que termine su formación secundaria en la Escuela General Nº2. Ahí en el colegio le hicimos saber que era semi-escolarizada, le dan dos horas de clases y luego ella tiene que asistir, la niña tiene que asistir a unas pláticas tipo terapia para para concientizarla, pues que aprenda a trabajar en equipo, con compañeros, que acepte a los compañeros y que cambie la actitud que tiene agresiva. Y pues en eso habíamos quedado y ayer nuevamente aquí andaba. Ella ya no tiene un espacio en la Federal 2, ya tenemos nosotros los documentos, porque así se comprometió la señora. Y nada más estoy esperando todavía que me digan si va a seguir con la misma propuesta aceptándola, porque hoy nuevamente ahí está en la secundaria. hizo otra vez unos desmanes ahí contra un reportero, aparentemente le rompió una cámara a un reportero de un periódico, aparte de que anda amenazando gente ahí al exterior. Para nosotros la alumna no es un problema, el problema son los estudiantes, digo, perdón, son los abuelos que están fuera de la realidad. Aparentemente tienen un problema ellos también que necesitan tratamiento. Torillo Colado señaló que los abuelos, al estar incurriendo en delitos, al confrontarse con la comunidad escolar de la Escuela Secundaria General Número 2 y los medios de comunicación, podrían ser procesados judicialmente y Leidy podría quedar bajo la tutela del DIF por su salud emocional.